Luego de algunas manifestaciones organizadas por asociaciones defensoras de animales en contra de veterinarias que carecen de permisos para comercializar mascotas, el regidor de ecología y medio ambiente José Antonio Chagra Nacif declaró que de acuerdo a un reporte emitido por la Asociación de Médicos Veterinarios, en Coaxacualcos existen más de 20 locales de este giro que carecen de una autorización y por tal motivo podrían hacerse acreedores a una sanción de hasta 200 salarios mínimos. Pero hay alrededor de 20 veterinarias que no, a decir de la Asociación de Médicos Veterinarios que no cumplen con algunos requisitos y otras como 25 que sí están en orden, entonces nosotros tendremos que verificar pero de acuerdo con otras autoridades también, o sea en este caso Sagarpe interviene, interviene comercio para que cada quien en su giro y en su espacio pues pueda determinar cuáles son las faltas a las que están incurriendo. Señaló que junto con la Dirección de Comercio y la Sagarpa verificarán que estos establecimientos cumplan con los permisos necesarios así como los espacios adecuados para mantener a las mascotas. Explicó que todos los locales de este giro deben de contar con un médico veterinario certificado para brindar los cuidados necesarios a los animales. Una inspección junto con Comercio, con Sagarpa y con la Asociación de Médicos Veterinarios a todas las veterinarias para ver que estén en orden y que estén de acuerdo a su giro todo, o sea en lo que compete a nosotros pues bueno es el maltrato animal. Y es que solo la Dirección de Comercio está autorizada para proporcionar los permisos para que estos locales puedan funcionar como veterinarias, mientras que la Sagarpa otorga la autorización de la venta de mascotas y el Ayuntamiento de Coaxacualcos vigila que no exista ningún maltrato animal. Julio Escobar, más noticias.